La gracia y la paz de Dios nuestro Padre Y de Cristo, su siervo sufriente, ofrecido por nosotros, esté con ustedes Del Evangelio según San Mateo Al entrar en Cafarnaún, se acercó a Jesús un centurión rogándole Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente Jesús le dijo, yo mismo iré a sanarlo Pero el centurión respondió, Señor, no soy digno de que entres en mi casa Basta que digas una palabra y mi sirviente sanará Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno Digo a uno de mis soldados que está a mis órdenes Ve, él va Y a otro ven y él viene Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que estaban con él Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe Por eso les digo que muchos vendrán de Oriente y Occidente Y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos En cambio, los herederos del reino serán arrojados afuera, a las tinieblas Donde habrá llanto y rechinar de dientes Jesús dijo al centurión, ve y que suceda como has creído Y el sirviente se sanó en ese mismo momento Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro Encontró a la suegra de este en cama y con fiebre Le tocó la mano y se le pasó la fiebre Ella se levantó y se puso a servirlo Al atardecer, le llevaron muchos endemoniados Y él con su palabra expulsó a los espíritus Y sanó a todos los que estaban enfermos Para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades En el sacrificio de Cristo en la cruz Ha querido dar muerte y colgar en el madero para siempre Todas las faltas de la humanidad Quiso ofrecerse de una vez y para siempre como Cordero Inmaculado Por todos los pecados del mundo En adelante no habrá necesidad De otros sacrificios cruentos De otros chivos o animales expiatorios En la preciosa sangre de Cristo Y en su entrega hasta el final Él quiso tomar sobre sí Todas nuestras debilidades y miserias Y cargar por nosotros Todas las dolencias del mundo En esa cruz de Cristo Ofrecida por amor Queremos aprender también nosotros Como el centurión del Evangelio A confiar en el poder de Dios No somos dignos de tan gran sacrificio Pero nos ha sido regalado Por la gratuidad de su infinita misericordia Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión De la Santísima Virgen María Te bendiga hoy en sábado Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!